Parte de un parabús quedó con daños severos luego de que un vehículo se estrelló al subirse a la banqueta en el centro metropolitano. Como aparente responsable apareció José Maximiliano Perales, de 24 años, con domicilio en la colonia Vistermosa, quien al transitar a bordo de un automóvil a veo color gris se desplazaba sobre el boulevard Carlos Saavedro. Al intentar dar vuelta a la altura del centro del adulto mayor, perdió el control del volante y a pesar de que intentó frenar, fue impactarse contra un anuncio metálico, en donde por fortuna no había ninguna persona en esos momentos. La unidad con placas FKK4066 tuvo daños considerables en la parte delantera, pero no pasó a mayores, pues su conductor resultó ileso, tomando conocimiento de elementos de tránsito para que se encargue de cubrir los daños ocasionados. Para RCG informó Alejandro Martínez.